Bueno, estoy contento, sí. A pesar de que ha sido un partido tomado también como un entreno, para mí ha sido importante para ir cogiendo ritmo y ganando confianza. Y bueno, sí que estoy contento por haber participado en esos primeros minutos. La verdad que me encontré bien. Aclaro que hay cosas que cuestan un poco más, pero tuve exigencia para poder atacar, para poder correr y bueno, eso es bueno para ir ganando confianza. Sí, la verdad es importante, por más que sea un partido así, un amistoso, te va muy bien para ir ganando esta confianza y bueno, poco a poco ahí voy ganando esto y espero ahí pronto poder volver a jugar. No, no podemos plazo ninguno. Es lo que dije antes, es ganar confianza, coger ritmo. Tengo muchas ganas, pero no tengo prisa. Y cuando estés bien, conquistar la confianza, no solo mía, como de mis compañeros, del míster, ahí sí voy a poder volver a jugar. Bueno, habíamos hablado y había hablado en el día con el míster y un día antes con Jesús, que es el preparador físico, y me han pedido que tal iba a jugar. Y como semana pasada había hecho mis primeros partidos con el equipo, me veía bien y creo que ha salido todo bien. No, bueno, un poco así, no digo temor, pero una desconfianza, quizá un poco más al contacto, pero son cosas que se van desbloqueando, que me pasó en el entreno esta semana y que me ha ido muy bien y que también el partido sirve para eso y demás que ha sido todo bien. No, no pensé en retirarme jamás. Sabía que era duro, que sería duro, pero tenía muchas ganas de volver a jugar. Aún queda un cierto tiempo, pero ayer ya sirvió para darme ánimos y aún más ganas de volver a vestir la camisa del español.